Este es un mensaje para los representantes de la Cámara, que tienen en sus manos la oportunidad histórica de responderles a millones de colombianos que estamos mamados de la violencia contra los animales y contra los seres humanos, porque en los espectáculos bárbaros como las corralejas y las corridas de toros, no solamente se ha hablado de la muerte del animal, sino también la muerte del humano. No callaremos nuestras voces hasta lograr que se prohíba esta barbarie, porque no habrá paz total y no habrá sociedad viable mientras sigamos aplaudiendo la muerte y la tortura de seres vivos, cualquiera sea su piel, cualquiera sea sus huesos. Gracias a los activistas valientes que hacen posible el cambio, que están aquí, que levantan su voz a diario para acompañarnos en esta lucha, que es una lucha de millones de colombianos, la de los derechos de los animales, nuestros hermanos indefensos y violentados de la manera más miserable todos los días en este país. Por la prohibición de las corridas de toros y las corralejas, ¡no callaremos jamás! ¡No callaremos jamás! ¡Liberación! ¡Ánimo! ¡Toda la ciudadanía también la invitamos a que estén muy pendientes, porque la presión sobre los congresistas es muy importante! ¡Tienen que sentir que toda la ciudadanía está al tanto de lo que está pasando en el Congreso!